¿Qué tal amigos y seguidores de Vivir en un barco? Son las diez y media y bueno, hemos acabado de preparar un poquito el plan de mañana que intentaremos tapar un fondo de grifo que tiene la llave para cerrarlo abierta y el otro día tuvimos ese accidente que se nos inundó un poquito el barco. Mañana vamos a poner un espiche por la parte de debajo del casco, por lo que sería la obra viva, para poder taponar esa entrada y salida de agua del barco que venía del lavabo, que lo hemos inutilizado y mañana veréis el proceso, ¿vale? Yo me voy a dormir ya que mañana hay que levantarse pronto y hay que ir al gimnasio que en dos días abandonaremos un poco el proyecto de los vídeos porque me voy a Los Ángeles así que cuando vuelva volveré con muchas más ganas de seguir haciendo vídeos eso sí que mañana veréis el proceso de cerrado de un fondo de grifo, me trae las gafas, el bañador y al agua patos. Buenas noches chicos, ya sabéis, Vivir en un barco, Arroyo vivió en un barco, fotos de la transformación del barco y de la reforma del California. Esperemos que acabe antes de la Sagrada Familia. Chao familia, buenas noches.